. . . . . ¡Aaah! ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, doma! ¿Pero que no saca la pestaña? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estraедis los papeles y los vosus! Los vosus a que ellos acero a nuestro... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Aquellos bosos de quién eran? ¡Gracias! ¡Gracias! Los bosos no tienen que quedar ninguno. Los ponéis después los bosos ahí. Es los formularios que ponen evaluación de malabares. Evaluación de malabares. Evaluación de malabares. Los bosos no los ponemos aquí. Con formularios en el mando, los bosos no ponemos aquí. Y mira... ¡Gracias! ...y mira... ¡Gracias! ¡Gracias! A mi, mira... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¿Pasaste el funcionario por el YouTube y yo por eso? Sí. Así tuve todo. ¿Y pasamos? ¿Tiene que meter que yo...? No, no, no. Igual que hay que hacer una materia. ¿Se han hecho un testimonio de esta partida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay dos.